¡Hola! Hemos empezado a traer algún juego de mesa más y es que os quería enseñar algunos de mis favoritos y luego ya entráis a la web y lo miráis vosotros porque hay muchos y algún party game y muy guay se está quedando de categoría bueno Bueno, este seguro que lo conocéis, que es el RUT que es uno de los juegos asimétricos más famosos porque cada facción, son cuatro facciones y cada una hace cosas muy diferentes pero es que además es tan bonito ¡tan bonito el tablero! la caja, los cacharritos para jugar y está en español, ¿eh? Muy cuqui muy bonito es que tableros así también dibujados por dentro y luego este es uno de mis favoritos de jugar que es muy guay porque se juega en silencio y al final te acabas poniendo de los nervios porque no te entiendes con nadie y es la gracia del juego se supone que es un grupo así como muy medieval que les han robado todo y entonces se cuelan en un supermercado y tienen que robar cosas y irse sin que las pillen y es muy guay porque cada uno cada persona en vez de controlar a un personaje controla una dirección tú puedes tocar todos los personajes pero solo tienes una dirección pues para abajo y claro, para llegar a un sitio pues tienes normalmente que mover arriba, izquierda o sea, hay que ponerse de acuerdo y es muy, muy, muy divertido y luego solo enseñaros este de Ilustres Ignorantes que soy muy fan y me hace mucha ilusión que tengamos estos juegos que existan y los tenéis en agua estos y muchos más así que nada a echarle un ojillo a echarle un ojillo a echarle un ojillo ¡Gracias!